...porque les van a dar una idea de cómo se mueven algunos dirigentes fuera de España y cómo tienen las cosas muy claras. Vamos a ver el vídeo de Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Por qué están votando al Jema en un ciudadano que está trabajando, un hombre que está en plaza pública, y la justicia no habla nada? ¿Qué hay que hablar, por? Habla claro, es de lo que... Eso sí. A mí me ha sorprendido un poco el vocabulario, pero me gusta que los políticos hablen claro, que no se escondan en palabras vacías. Él sus banderas las tiene claras. Sí, sí. Y está rodeado de países que han sufrido y sufren una dictadura terrible. Y Bolsonaro no quiere que su país acabe en una dictadura terrible. No quiere que acabe en manos de los sucesores de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que por cierto se han llevado hasta los candelabros. De Brasil. No quiere que acabe como Venezuela, donde la gente no tiene ni qué comer, ni medicamentos para curar a sus niños, donde la inflación supera el millón por ciento, donde el crimen es la mayor pandemia que tienen esos países. Ortega, en Nicaragua, que en los últimos ocho meses mataba a más de 400 personas en las calles, en las manifestaciones, y no ha pasado nada. La ONU no ha abierto la boca. Nadie ha dicho nada. Castro, siguen los Castro mandando, el Castro que queda y sus castritos, siguen mandando cuando han vaciado Cuba, cuando la fortuna de Fidel es una de las mayores fortunas del mundo. ¿Bolsonaro no quiere que le pase eso a Brasil? No van a encontrar ni una sola buena palabra en la prensa occidental sobre Bolsonaro. Claro, cuando ustedes busquen a un dirigente político, y Orban, Bolsonaro, Trump, y no encuentren ni una sola buena noticia en la prensa, piensen que lo están haciendo bien. Piensen que lo están haciendo bien. Porque la prensa occidental está entregada al orden mundial, está entregada a una gobernanza mundial, está entregada a lo políticamente correcto. Porque es la única manera que tienen de mantener la subvención. que lo están haciendo bien. Gracias.